Hola y bienvenidos a un nuevo Polimedia. En este caso nos vamos a centrar en lo que es la diégesis musical en el audiovisual. Como podemos observar a continuación, vamos a ver los objetivos en primer lugar, después abordaremos conceptos de la imagen y de la música diagética, con algunos ejemplos calificadores y terminaremos con unas conclusiones. Como podemos observar, los objetivos principales va a ser la definición de música diagética para acabar planteando, o el segundo objetivo, que es ver algunas estrategias o más que estrategias, plantear cómo se identifica. La música diagética tiene muchas formas de abordarse. Cada teórico, a lo largo de la historia, sobre todo del cine, ha abordado este fenómeno de diferente forma, con diferentes tipos de nomenclatura, con pequeñas matizaciones que van a diferenciarlos. Para nosotros, en nuestro caso, vamos a entender la música diagética como aquella que está dentro del universo de los personajes, aquella que nosotros, si estuviéramos con ellos, oiríamos junto a ellos, como los ruidos, como pueden ser un coche que pasara a nuestro lado, es decir, aquella música que sale de una radio, o bien aquella música que puede estar oyéndose en un concierto, etc. Mientras que la música estrategética, vamos a entender aquella en la que los personajes no la van a escuchar, sino que solo la va a escuchar el espectador. Es una música nítida, perfecta, como si saliera de un CD que tenemos en nuestra casa y que está por encima, como si fuera una cosa, por decirlo de alguna forma, divina. Vamos a ver algunos ejemplos en los que, a lo largo de ellos, vamos a ver diferentes estrategias. Principalmente, tenemos que entender que la música diagética va a servir para contextualizar el espacio y los personajes, incluso para crear esos fuera de campo que muchas veces el cineasta necesita. Por otro lado, es imprescindible, también en otras ocasiones, para dar continuidad y otros elementos que veremos más adelante. Como vemos en esta diapositiva, también vamos a plantear que la música diagética no tiene por qué estar siempre en ese plano, sino que puede pasar de estrategética, diagética y viceversa. En el primer ejemplo, que pertenece a Trilogía de Nueva York, vamos a ver un claro ejemplo de música diagética puramente ambiental, donde además nos va a mostrar un fuera de campo, o nos va a hacer intuir un fuera de campo. Bien, como hemos observado, en este caso no vemos lo que ocurre detrás de esa puerta, pero gracias a la música podemos intuir perfectamente de dónde se encuentra. En el caso siguiente, que pertenece a La última noche de Boris Grushenko, los personajes directamente van a interpretar una pieza delante de la pantalla. ¿Lista? A la una, a las dos, a las... ¿Has parado? ¿Qué pensarías si te digo que eres una de las mujeres más hermosas que he conocido? Pensaría que eres un loco. ¿Y qué pensarías si yo te rodeara con mis brazos? Pensaría que eres un loco impetuoso. ¿Y qué pensarías si te besara? Pensaría que eres un loco impetuoso y maravilloso. ¿Por qué no? Acabamos de comer. Tienes una piel tan bonita. Ya lo sé, cubre todo mi cuerpo. Quiero que seas mía. No, no, aquí no, en el piano no, es alquilado. Cariño, cariño mío. Sonia, ¿has visto la jarra de la salsa de arenque? Vale, como podemos observar claramente, esta segunda ejecución no la hacen ellos, evidentemente. Pero desde el punto de vista de su universo, de ese universo loco en el que transcurre esta película, sí son los ejecutantes. Por lo tanto, sí estamos hablando de música digética, aunque haya servido en este caso para crear un pequeño gag. Y por último, en el siguiente ejemplo de las brujas de Eastwick, vamos a ver cómo en un principio la música arranca en un estado diegético, que la interpretan los propios protagonistas y está justificada en pantalla, y pasa en un momento determinado a un estado superior, en el que ya ellos no ejecutan la música y pasa a ser música de fondo. Confía en mí, confía en mí. Pruebe, pruebe, déjese llevar, lleva dentro una gran pasión, déjese llevar, sé aguantar y quiero. Sí, 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 así, sí, 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 muy bien ahora. Muy bien, lo siente, deje que la inunde y que le haga cosquillas. ¡Ah! 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 Una vez vistos estos ejemplos, pasamos a las conclusiones donde volvemos a repasar un poco lo que hemos hablado. En primer lugar, recordar que el concepto de música diegética tiene diferentes versiones en función del autor que lo ha abordado. Segundo, que la música diegética puede, sobre todo, y es su función, construir el contexto, el ambiente, el lugar, el tiempo de los personajes, el espacio, que es evidente que esa música puede estar en un estado diegético como estrategético y que, sobre todo, y lo más importante, la música diegética pertenece al universo sonoro de los personajes. Muchas gracias y hasta el próximo Polimedia. ¡Gracias! ¡Gracias!